El conflicto entre el pueblo mapuche y las empresas agrícolas se traslada a Santiago de Chile. Decenas de camiones han bloqueado las carreteras de la capital para protestar contra la quema de maquinaria por parte de la población local en la región de Araucanía. El problema tiene como trasfondo la situación del pueblo mapuche que reclama tierras que considera ancestrales.